¡WAMPUNCHMAN! Ahora tenemos la traducción, sin duda alguna los capítulos del webcomic siempre son bastante interesantes, además de que curiosamente la traducción llega el mismo día que va a salir el manga, donde continuaremos también con la batalla de Void contra Blast, que va a ser sencillamente épico, de hecho prácticamente nombraré el día de hoy como el día de One Punch Man. Pero bueno regresando a lo que nos importa, en este capítulo veremos muchas cosas interesantes, en primera instancia lo que pasó después del choque de Saitama contra Blue, además de que también se nos mostrarán algunos escenarios de los clase S, pero lo que es más importante es que en este capítulo veremos el comienzo del conflicto entre el niño emperador y Bofoi, algo que sin duda alguna parece ponerse bastante genial. Y bueno ya con todo esto dicho, ahora sí sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y es que para los que recuerdan en capítulos anteriores del webcomic, justamente nos quedamos en un choque entre Saitama y Blue, debido a que Saitama se encontraba destruyendo todos los robots que se encontraba a su paso, aunque lamentablemente también se encontró alguien que no era un robot, es decir el mismísimo Blue, generando un choque que parecía haberle causado mucho daño. Y precisamente a partir de este momento continuamos con el capítulo, ya que Saitama muy preocupada al haber golpeado a Blue, dice, están saliendo chispas, oye sigues vivo, lo siento choque contigo, es que saliste de repente. Algo que Blue a pesar de los daños en su traje simplemente dice, Saitama, a lo que el calvo se sorprende diciendo, nos conocemos de algún lado. Y Blue menciona, soy Blue, el líder de Neo, ambos estábamos en medio de nuestras actividades heroicas, así que no te culparé por este accidente. Mi traje de batalla está hecho pedazos, pero yo estoy bien. Un punto interesante de esto del traje de batalla, es que como recordaremos actualmente están manipulando a los neo-héroes, así que básicamente a final de cuentas, Saitama salvó a Blue de ser manipulado, gracias a destruir su traje. Así que directamente Blue tendría que agradecerle al calvo, pero bueno de cualquier forma al escuchar que Blue está bien, Saitama simplemente dice, ya veo, me alegra, nos vemos. Al escuchar esta despedida, Blue rápidamente dice, espera, quiero preguntarte algo, dada la situación, ¿por qué no unimos fuerzas? Con dos personas en lugar de una, sería más fácil enfrentar enemigos muy fuertes, ¿no crees? Al escuchar esta situación, Saitama pregunta, ¿dónde está ese enemigo muy fuerte? Pero Blue responde, eso no lo sé, pero existe la posibilidad, además perdí mi traje de batalla, pero aún puedo pelear. De esta manera Saitama no lo toma mucho en cuenta diciendo, bueno, eso fue mi culpa, mejor que tal si, tú también evacúas y buscas refugios, sería peligroso si volvemos a chocar, mientras se aleja una vez más. Este comentario deja totalmente impactado a Blue, ya que básicamente Saitama lo está subestimando y directamente no lo toma en cuenta. Así es sin duda alguna, una humillación tremenda para el líder de Neo e hijo de Blast, directamente porque Saitama ni siquiera lo toma en cuenta. De cualquier manera, mientras Saitama se retira, vemos como Blue grita, espera, déjame hacer algo también, espera, no me dejes atrás, oye. Y a pesar de que parece ser que Saitama lo está escuchando, él creo que simplemente quiere huir, ya que a mi parecer Saitama se mueve mucho mejor estando solo, y tal como lo mencionó, Blue solamente le estorbaría en su camino, aunque viendo como están las cosas, tal vez Blue no quiera dejarlo. De cualquier manera, ahora cambiamos de escenario, para encontrarnos con un monstruo que parece una especie de escorpión, y está atacando directamente a Pitgot, causándole varios orificios en el cuerpo, además de que observamos que está acompañado por algunos neohéroes, los cuales parecen paralizados en este punto, lo cual puede ser debido a que ya lo están manipulando. De cualquier forma, Pitgot dice, están bien, no los ha alcanzado a picar, esto probablemente sea venenoso, será mejor que se queden atrás. A mi no me afecta, aunque después de esto recibe un ataque directo de láser de unos robots que llegan al campo de batalla, a lo que Pitgot se molesta ya que lo atacaron por la espalda mientras estaba comiendo, diciendo que al parecer han llegado más robots, de que ya se encuentra cansado de todo esto, debido a que el sabor de metal es asqueroso. Así es, hay que recordar que Pitgot básicamente se está comiendo todo lo que se encuentra en su camino. De cualquier forma, parece ser que el monstruo escorpión sigue atacando, al igual que los robots, pero a final de cuentas, Pitgot demuestra por qué es un héroe clase S, ya que es capaz de derribar a sus dos adversarios, mientras dice que esos tipos lo atacaron en el momento justo, ya que directamente para quitarse el sabor a robot, pues tenía un escorpión ahí para combinar. De cualquier manera, Pitgot dice, Y bueno, hay que recordar que ya habíamos hablado de esto en capítulos anteriores, directamente los robots parecía que ni siquiera atacaban a los Neo, o incluso si los atacaban no lanzaban sus golpes más fuertes. Es por eso que Neo durante toda esta invasión robótica parecían mucho más fuertes que los héroes de la asociación, aunque parece ser que todo esto estaba preparado, tal cual como vimos ahora con la manipulación de los Neo. De cualquier forma, Pitgot sigue diciendo, Tal vez la pérdida de sangre me ha aclarado la mente, finalmente me he dado cuenta y me siento mejor, aunque fue un poco tarde, y ahora incluso me atacaron los Neo héroes, observando que en efecto los Neo que estaban atrás de él, comienzan a atacarlo con todo. Aunque me llama mucho la atención como a pesar de los ataques, Pitgot simplemente lo sigue tanqueando sin ningún problema, mientras él sigue pensando en la situación, sin duda alguna Pitgot es una completa bestia, ya que ahora Pitgot dice, No, son bastante fuertes, no debería comerlos, esto es un problema. Así es, el problema que tiene Pitgot aquí es que a los Neo no se los puede comer, así que vamos a ver que otra manera utiliza Pitgot para derrotar a estos tipos. De cualquier manera ahora cambiamos de escenario para dirigirnos con el mismísimo Bank, ya que como recordaremos también en capítulos anteriores, lo fueron a buscar a su dojo, por lo que a final de cuentas se vio obligado a dirigirse a la ciudad para también entrar en combate. De esta forma vemos como Bank se percata de que los Neo están siendo controlados, diciendo, El comportamiento de los Neo héroes cambió repentinamente a una formación rígida, es como si ellos también fueran robots, tenía la sensación de que había algo detrás de esto, pero... ¿Te has dado cuenta Sharanko? El viento ha cambiado. A lo que Sharanko responde, sí, ha comenzado a soplar más fuerte. Y Bank dice, ya veo, bien, vuelve al dojo antes de que empiece a hacer frío. Y Sharanko simplemente dice, entendido, así es, básicamente Bank está protegiendo a su discípulo, sabiendo que tal vez la amenaza que enfrentan sea demasiado peligrosa para él. Me gustaría haber visto que tal vez Sharanko ya aumentó un poco su poder, pero parece que todavía no es así. De cualquier manera creo que lo que sí se está preparando es el reencuentro de Garou con Bank, honestamente me encantaría ver una pelea conjunta de estos dos contra algún enemigo poderoso, creo que eso podría ser brutal. Pero bueno, regresando con Bank, este menciona, por lo que puedo ver la situación es bastante desfavorable, voy a acelerar el paso. Vaya, ya debería estar retirado, hasta cuando seguiré castigando este viejo cuerpo. Y bueno, ahora cambiamos de escenario una vez más a lo que llamaremos el escenario principal de este capítulo, ya que como recordaremos anteriormente, el niño emperador se encontraba cuestionando a Bofoy, a lo que vemos como Bofoy dice, mi forma de pensar no ha cambiado desde este tiempo, todo es por la paz. No pienso en otra cosa, por eso ni siquiera confío en ti. Podría ser un perro de la asociación de héroes. Al escuchar estas palabras, el niño emperador se molesta, diciendo, al final fuiste tú quien movilizó a la legión de robots. Es así, ¿no? Contéstame rápido. Pero Bofoy muy tranquilo dice, ¿qué clase de respuesta es esa? ¿Acaso solo vas a creer en mis palabras? Entonces te diré que estoy actuando por la paz. De esta manera el niño emperador muy furioso dice, eso no responde a la pregunta, contesta. Y Bofoy dice, Y Samu, ¿acaso siempre fuiste tan tonto? Si solo quieres escuchar un no lo hice, entonces vete. No tengo tiempo para lidiar con preguntas de, ¿por qué es esto o aquello de un niño? Al escuchar estas respuestas, Isamu simplemente sigue poniéndose cada vez más furioso, hasta que a final de cuentas comienza a llorar un poco, mientras pregunta, ¿qué pasa contigo? Si no lo has hecho, entonces solo dilo. Es fácil, ¿verdad? Dilo, Dr. Bofoy. Lo viste en el monitor, la ciudad está siendo destruida. ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no lo detienes? Mientras hablamos, muchas personas están. Si no es obra tuya, si te consideras un héroe, deberías moverte ahora. ¿Por qué estás en silencio? Si aún eres humano, si todavía tienes emociones, el corazón debería mover al cuerpo, doctor. Ante todas estas palabras, observamos que Bofoy simplemente dice, ahora te pones a hablar del corazón, como en una poesía. ¿No eres tú el que se volvió loco? A lo que el niño emperador simplemente grita, te daré una paliza, calvo. No puedo soportarlo más, no lo entiendes. He venido con la intención de atacarte si no podemos dialogar. Y Bofoy dice, ¿y qué piensas lograr atacando? No entiendes que es solo una pérdida de tiempo. A lo que el niño emperador dice, ¿hasta cuándo piensas hacerme participar en esta conversación? Sin sentido, maldito viejo. Deja de tomártelo a la ligera. Responde antes de que cuente hasta 10. ¿Quién es el culpable? Cuanto más lo pienso, más creo que tú eres la fuente de todos los problemas. Siempre estás metido en la investigación, el desarrollo y la experimentación. ¿Pero alguna vez has hecho algo útil para la sociedad? ¿O acaso soy yo el que no lo sabe? Siempre has sido como un niño, desarrollando las armas más poderosas que se te ocurren y creando los planos de tus sueños. ¿No es así? Me da vergüenza haber respetado, aunque sea por un instante, a un adulto que es como un niño. Esto es ridículo. Estás intentando diseñar el mundo y arreglarlo al mismo tiempo. Alguien como tú, carente de habilidades sociales, terminará siendo solo un destructor si intentas hacer algo solo. No puedes crear nada. Eres una molestia para el mundo. Al escuchar todo esto, Bofoi simplemente dice, por más que intentes provocarme, no cederé, pero te daré una advertencia. ¿Sabes qué está pasando con tus compañeros de juego? Al escuchar esto, el niño emperador queda bastante impactado. Pero Bofoi continúa diciendo, Estabas en una llamada mientras venías hacia acá. ¿Acaso pensaste que no sería interceptada? ¿Te sentías tan solo y querías hablar con alguien? Incluso si eso significaba correr un riesgo. Desde un equipo llamado Hukus se ofrecieron para ayudarte. ¿No respondiste con un basta para negarte? Al escuchar esta situación, el niño emperador se pone aún más furioso, diciendo, ¿Qué dices? Los rechacé adecuadamente. Pero Bofoi menciona, Ellos se dieron cuenta de que estabas mentalmente débil. Cada uno desplegó las armas originales que tenían escondidas para emergencias y se unieron a la batalla. Como era de esperarse, eso fue una ingenuidad propia de un niño. Como es natural, ellos terminaron pagándolo caro. Al escuchar esto, el niño emperador queda completamente en shock, percatándose de que uno de sus peores temores se ha hecho realidad. Sus compañeros y amigos parecen haber caído en batalla. Y honestamente a mí me caían bien esos tipos, creo que tenían ideas interesantes, pero bueno, como dijo el niño emperador, no tenían mucha experiencia y parece que Bofoi los tenía completamente vigilados, así que a final de cuentas, por eso ya no pudieron hacer nada. De cualquier manera, Bofoi continúa diciendo, no pongas esa cara de sorpresa tan ridícula. Ellos actuaron por su cuenta, eso no es cierto. La responsabilidad es tuya por mostrar tu vulnerabilidad de forma tan provocativa. Son solo unos genios, más bien son solo unos niños. Los supergenios como tú deben tener la responsabilidad y el sentido común para protegerlos y supervisarlos. Deberías haber sido consciente de eso. Te has dejado influenciar por la normalidad de la gente común y has perdido tu enfoque. Mírate pidiendo ayuda como un inexperto. Al escuchar todo esto, el niño emperador simplemente dice, espera, ¿qué les hiciste a Sima y a los demás? A lo que Bofoi responde, por supuesto los capturé vivos, aunque hicieron bastante alboroto. De esta forma, el niño emperador dice, rehenes bastardo, nosotros también tenemos nuestras cartas bajo la manga. Voy a desactivar el sistema de defensa central de la sede de la asociación de héroes. Con esto te quitaré tu mejor carta, ahí va. Te he impedido controlar físicamente el sistema de la asociación de héroes. Pero a pesar de que esta situación parece muy importante, Bofoi responde, ya tenía en cuenta tu plan preventivo. Lo que acabas de hacer fue apagar la música que se reproduce automáticamente mientras usas el baño. Además, ese tipo de sistema de defensa ni siquiera está en mi mano. Al escuchar esta situación, el niño emperador simplemente dice, doctor Bofoi, voy a detenerte. De esta manera, ahora sí vemos una de las mejores viñetas del episodio, ya que vemos como Bofoi dice, no hay forma de que puedas hacerlo. Nadie puede detenerme, es imposible para cualquier héroe. Esta lucha es por la justicia. El creador del juego siempre soy yo. Pero bueno, supongo que está bien si se trata de un niño. Intenta hacer lo que quieras tanto como puedas. De esta forma, ante tal provocación, finalmente, el niño emperador activa su poder, observando que desde su mochila emergen una gran cantidad de objetos, a lo que Bofoi simplemente observa, percatándose de que estos objetos son directamente manos, diciendo, un arma de múltiples brazos flotantes independientes, no parece ser un sistema autónomo. Probablemente es el tipo que se controla con ondas cerebrales. Seguramente para eso era el caramelo que amplificaba dichas ondas. Es una carga considerable para el operador, pero permite manejar riesgos de forma independiente sin preocuparse por el hackeo. Has logrado la autosuficiencia de quiero pedir ayuda a alguien, como es típico de ti. De esta manera, ya con su arma liberada, vemos como el niño emperador dice, el hecho de que me hayas permitido acercarme tanto es tu punto débil, ya no tienes posibilidad de ganar siendo un humano. A lo que ahora vemos como Bofoi activa su respuesta diciendo, no hay otra opción. Traje de batalla, observando que en efecto, ahora Bofoi se recubre con un traje metálico. A lo que el niño emperador dice, ya veo, terminaste de integrar los datos de combate que recopilaste afuera, así que eso es a lo que llamas la versión final. Bueno, no es la gran cosa. A lo que Bofoi dice, soy consciente de que eso no es tu arma definitiva. Y ahora sí vemos como el conflicto comienza entre ambos científicos. El niño emperador comienza a atacar con sus brazos móviles, a lo que Bofoi simplemente espera los ataques y observamos como este es capaz de contraatacar todos y cada uno de ellos sin mucho problema. Y es que como escuchamos anteriormente, parece ser que toda la información que Bofoi ha recopilado durante estos años ha sido almacenada en este traje definitivo. Así que es bastante probable que este traje conozca todas las habilidades de los héroes clase S. Obviamente a excepción de King porque esas no pueden ser copiadas, pero de ahí en fuera tal vez todas las demás. De cualquier forma, el niño emperador dice, esta no es la velocidad de reacción de un anciano sin experiencia en deportes. ¡Qué asco! ¿Es un sistema automático? ¿Realmente necesitas ponerte eso tú mismo? ¿Podrías ser un robot en su lugar? Quizá con cada año que pasa te vuelves más estúpido. De cualquier manera observamos cómo Bofoi sigue bloqueando todos los ataques que lanza el niño emperador. A lo que él menciona, mi cerebro sigue patrona sin dudarlo, el ataque se intensificará rápidamente. Lamentablemente, tal como se mencionó antes, la carga sobre el cerebro del niño emperador es bastante alta, por lo que sangre comienza a correr por su nariz, mientras este grita puñetazos infinitos. En ese momento, Bofoi se percata de que ya no podrá seguir bloqueando todos los ataques debido a la infinidad de los mismos, por lo que a final de cuentas activa un escudo de energía, pero el niño emperador simplemente dice muy débil, observando cómo los brazos mecánicos son capaces de perforar este escudo, hasta que finalmente logran impactar un puñetazo directo en contra de la cara de Bofoi. De esta manera, un puñetazo tras otro comienza a impactar en Bofoi, dejándolo completamente destrozado, a lo que el niño emperador piensa, tal como lo imaginaba, eres bastante débil, diciendo, Dr. Bofoi, ¿por qué no utilizas la serie metal? A lo que Bofoi responde, tú eres tan arrogante, observando que al parecer su cabeza comienza a girar completamente, y es que sí, esto nos podría estar confirmando que este Bofoi es un robot casi al 100%, probablemente tenga que ver con las modificaciones robot que se ha venido hablando durante todo este arco, tal vez Bofoi es aquel que directamente ha perdido su humanidad y tiene un 99% de transformación robot o algo por el estilo, creo que esa podría ser una gran posibilidad. De cualquier manera, creo que es obvio pensar que todavía no es el final de Bofoi, ya que como el propio niño emperador menciona, a Bofoi todavía le quedan muchos haces bajo la manga, así que esta pelea apenas está comenzando. Por otro lado, sin duda alguna, el capítulo ha estado increíble, tuvimos muchos escenarios interesantes, sobre todo la humillada de cualquier manera, ahora sí hemos terminado con el video, me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios, además de que también recuerden que el webcomic sale cuando Wan quiere, así que podría salir un capítulo en los próximos días porque luego saca una tanda de dos a tres capítulos pronto y después descansa, aunque también puede tomarse un año para sacar el próximo, así que bueno, simplemente estén al pendiente, en cuanto tengamos los capítulos traducidos, los estaré trayendo al canal. Y bueno, ahora sí, de esta manera hemos terminado con el video, pero antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Gonzalo Salazar de Beyond Derlauti, 089, Maxi, Ayrton Peralta, Gustavo, El Duzabe y Sebastián Metancur. Y ahora sí, nada más por añadir, adiós.